Toca el punto P y disfruta de una rica belleza, pedidos ya, el placer de pedir. ¡Qué malos tiempos para el obrerú! ¡Eso no es nada nuevo, pero ahora es Perú! ¡El sistema se sigue perfeccionando! ¡Para el beneficio empresarial! ¡Nadie te obliga a sus intervenientes! ¡Puedes renunciar en cualquier momento! ¡Contamos con millones de desempleados! ¡Que sueñan con estar hoy en tu lugar! ¡En la era digital! ¡Eres libre de elegir! ¡Teletrabajo o extrusión! ¡Cuál es tu peor opción! Olvídate de tus derechos laborales ¡Eso pertenece al siglo anterior! ¡A partir de ahora trabajas para mi aplicación! ¡Eso es todo lo que yo denozco! ¡No podrás conocer a tus compañeros! ¡Logramos socavar la solidaridad! ¡Oh! Salva tu peor opción, vellejo más como puedas ¡Te encuentras frente a una multinacional! ¡Oh! ¡Eso es de nuevo ser mundial! ¡Tú eres libre de elegir! ¡Ser esclavo o mendigar! O enfrentar la realidad En la era digital Más desigualdad Despierta no esperes más Es la joda de ador En el nuevo orden mundial Más desigualdad Despierta no esperes más Es la joda de ador Luz, la luz, la luz Luz, la luz, la luz Yo, 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 yo